Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti No te adoro con frenesí Que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos más bellos no he visto yo Que ojos más bellos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirarse en ellos Que ojos más bellos no he visto yo Lejos del árbol que tanto adoro No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Va para usted don Rupi, que en paz descansa Y también para usted doña Moniz Hay unos ojos que si me miran Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma cierre de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos más bellos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus deseos Que ojos más bellos no he visto yo Lejos del árbol que tanto adoro No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Va para usted don Rupi, que en paz descansa Y también para usted doña Moniz Hay unos ojos que si me miran Y en la vida No, no me doña Unión Gracias.